Lunes 7 de Octubre Buenos días Vengo a entregar mi vida a ti, al único Dios vivo y verdadero, aceptando a Jesús como mi Señor y Salvador. Deseo que tu Espíritu Santo gobierne mi vida y la dirija a toda verdad y justicia. Quiero que mi vida tenga propósitos divinos, que conozca la plenitud de vivir cada día rendido a ti, a acercarme, buscar tu rostro y saber que mi vida te agrada. Hoy me rindo a ti, reconozco que te he fallado, que he pecado, que hago lo malo, pero en Cristo Jesús tengo el perdón de todos mis pecados y faltas. Hoy te pido mi Dios que permitas que tu Hijo amado Jesús se siente en el trono de mi corazón para que nunca más me sienta sin rumbo, llena este vacío y sé mi Rey y Salvador. En Cristo Jesús. Amén.